¿La oportunidad de hablar o con Carla o con alguien de la familia? La última vez la vi en el último funeral que hicimos en San Agustín, creo, y la vi muy entera. Es una mujer que tiene una vida interior muy fuerte y a veces nos da ejemplo de muchas cosas. La vida a veces da esos trastazos, pero la gente que tiene vida interior, no solamente los que creen, incluso los que no creen, también son capaces de sobreponerse. Ella yo creo que se apoya mucho en los nietos que tiene, en todo esto, que es lo que hacemos las personas mayores, que a veces nos apoyamos mucho en los pequeños. Muchas gracias. Palabras del padre Ángel, que está muy pendiente también un poco de esta familia tras esa doble pérdida que tuvieron en verano el patriarca Carlos Goyanes y su hija Caritina Goyanes apenas 19 días después, en lo que se ha convertido en un extenso y desgarrador duelo para Cari Lapique y su familia. Ella está sacando fuerzas de flaqueza, especialmente centrándose en sus nietos, en los hijos de Caritina, que ahora sin su madre tienen que volver a seguir adelante. También ella, porque ha perdido a su marido, es viuda, se ha quedado huérfana de hija y la vida te pega a estos golpes, pero realmente tienes que seguir un poco para estar un poco con los tuyos. Son una familia fuerte, son una familia que está intentando salir adelante y bueno, gracias a esas raíces espirituales y religiosas, pues yo creo que no van a tener tanto problema. En los últimos vídeos contábamos que las amigas se están turnando de alguna manera para no dejar a Cari Lapique sola. Llegará un momento en el que estas visitas menguarán. Esperamos que sea una buena noticia, porque de alguna manera superarlo es difícil, no sería la palabra, pero sí, desde luego, continuar con la vida, con los nietos que tiene, con su hija, Carla Goyanes, y de alguna manera, pues seguir un poquito la flecha hacia adelante y no venirse abajo. Son momentos fuertes emocionalmente, pues bueno, ya ha pasado, va a hacer dos meses y yo creo que les va a pillar en un momento en el que probablemente cuando se estén recuperando lleguen las navidades y se encuentren con las personas ausentes en esa cena de nochebuena. En cualquier caso, de las últimas noticias que teníamos, es que ella se está enfocando en una rutina de levantarse temprano para llevar en concreto a la nieta al colegio y bueno, pues seguir un poco un ritmo de vida activo que le permita, digamos, hasta cierto punto, pues no pensar. Evidentemente, las noches son difíciles en este sentido, bueno, pues no llegan buenas noticias respecto al estado de Cari Lapique, pero es normal, yo creo que todavía es pronto, porque además el duelo, todos lo sabemos, se multiplica cuando existe apenas muy poco tiempo entre los dos fallecimientos. Su hija Carla parece que está intentando realizar cosas o dar pasos adelante, planes que le tengan un poco la mente ocupada y esta es un poco la otra noticia. Con el vacío de la partida de su madre y su hermana, alguna de sus publicaciones en redes sociales que ha posteado recientemente, pues añora los momentos que vivió junto a ella y junto a su padre y evidencia que la ausencia se está haciendo cuesta arriba. Carla compartía una imagen con la que demostraba que ha querido de alguna manera no centrarse en la tristeza ni en el dolor. Se ha sometido a un tratamiento de belleza, en concreto a una manicura francesa, un trabajo impecable que ha agradecido a su centro de confianza, sobre todo por la consideración que han tenido sus profesionales a la hora de desplazarse a su domicilio para llevarlo a cabo. Bueno, ella ha puesto que hay que seguir cuidándose. Bueno, yo lo entiendo. Alguna gente dirá que esto es un poco frívolo, pero es que la vida sigue. Y ella que es madre y que también es tía, pues tiene que velar un poco porque los niños vean a una figura fuerte frente a todo y desde luego la procesión un poco se lleva por dentro. Ella ha retomado su vuelta al trabajo diciendo que, dice, mi hermana decía que la vuelta al trabajo, esto cuando muere el padre, Carlos Goyanes, me iba a hacer llevar mejor lo de nuestro padre. Y es cierto, mantener la mente ocupada en otra cosa. La vida sigue, hay que seguir cumpliendo con los compromisos profesionales por responsabilidad, pero también como terapia para avanzar. Ella está en la Escuela de Negocios SDEN haciendo un máster sobre la industria del lujo y las relaciones internacionales que de alguna manera le permite socializar, le permite distraerse y sobre todo llevar esa vida activa. Su madre ya es mayor, ya lo hemos dicho antes, pero bueno, ejerciendo de abuela también se puede llevar una vida activa todo lo que pueda, evidentemente, porque no se trata tampoco de eslomarse. En cualquier caso, parece que la vida sigue para la familia Lapique Goyanes. Yo insisto, cuando lleguen un poco las fechas de la Navidad, quizás ahí van a ver un poco el dolor y se van a encontrar un poco de frente con diferentes cosas. Hay que decir que, en este sentido, ellas, que se están mostrando como pilares fuertes, también tienen derecho a derrumbarse. Pero, en este sentido, y ya que cuentan con muchos niños en la familia, probablemente una de las cosas que más les sirva en estos momentos sea centrarse en los niños y esta, entre comillas, pues, magia de la Navidad que, bueno, pues, les tocará un poco pasarlo mal. Pero, bueno, que las emociones es lo que tiene. Unos días estás arriba, otros días estás abajo. Lo importante, creo que están haciendo las cosas bien y que, de alguna manera, así van a superar este duelo lo antes posible. La muerte de un padre, de un marido, en este caso de una hija o de una hermana, pues, es difícil. Es difícil, la muerte no se va a superar, pero sí, hay que pasar por todas las etapas del duelo para poder continuar, de alguna manera, y seguir avanzando en lo que es la vida. Por otro lado, pues, bueno, tenemos al viudo, Antonio Matos, que este lo ha cogido directamente, se ha centrado, enfocado directamente en su trabajo. Está bien, está bien, no sabemos tampoco más datos, ¿no? Pero insisto que es muy importante pasar por todas las etapas para vislumbrar un nuevo horizonte.